La primera edición del Campeonato de España de Atletismo Máster en pista cubierta que tendrá lugar en el pabellón, en el centro de atletismo, sexto centenario de Antequera, los días 6, 7 y 8 de marzo. Para la provincia de Málaga es importante porque esto significa para nuestra provincia, además de una posibilidad de albergar estos eventos deportivos que al final se traduce en una expresión más de nuestro turismo, de nuestro desarrollo económico, de la apuesta por lo local, de la apuesta también por el interior y por los municipios que generan ese arraigo a la población. Por tanto, son todos bondades para nuestra tierra. En primer lugar, en nombre de la Federación Española y Andaluza de Atletismo, agradecer a Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Antequera que un año más hagan realidad esa continuidad que iniciamos en el año 2010, donde cada año hemos tenido eventos nacionales, este año tendremos tres, completando con este, de distintas categorías en la ciudad de Antequera. Que se pasen estos días por Antequera, desde el viernes hasta el domingo que estaremos y darle la bienvenida a los 1.800 inscritos que, como habéis dicho, están durante estos días en Antequera, así como a sus familias, que seguro que tendrán unos días estupendos, sobre todo el clima va a acompañar, creo, también, y con lo cual invitamos a que visiten la ciudad y que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.